Ponte mi bandida, ponte mi bellaca, quieres que te suba, mami en la jamaca Ponte mi bandida, ponte mi bellaca, quieres que te suba, mami en la jamaca Quieres que te suba, quieres que te suba, quieres que te suba Quieres que te suba, quieres que te suba, quieres que te suba Ale, 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 mangaija. Ale, ale, oh macho, bleee. Ale, te caché y a tu jeba la peché. Agarré la puse cuatro y en la boca se le eché. Dos muchachos, yo te cacho. No me hagas esos garabatos. Yo te dije que era duro y que te iba a cambiar el formato. Friqueo, yo frequeo. No me hagas ese neboleo. Que empaque a toda tu mujer, te la mango y yo me tordeo. No me hagas ese neboleo. Que empaque a toda tu mujer, te la mango y yo me tordeo. ¿Quieres que te suba? ¿Quieres que te suba? ¿Quieres que te suba? ¿Quieres que te suba? Que te suba, que te choqueel en la cama y yo te deje. Que te metas tu alcalemos y la boca te las deje. Tú sabes, no soy muchacho y yo soy contigo, me amadeche. Guau, guau, guau. Gritaste cuando yo te empaqueté. Nos fumamos media ceta mentolada de puré. Guau, que es lindo cuando corre y en total hechos por tus pies. Guau, linares. Te pasaste con este zahopo. Zuzuka Dei, suey, tey, de la Nike Dímelo CBN, ah Lo medio que está ojo Soy Ana Bobo, 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 Bobo El único El del palabrón rapidísimo Ah Que maldito bobo Te quitamos la tendencia con dos palabras Bop, bop, bop Tinza ojo en la puerta J Dali El nuevo orden La mejor La mamá de los T-talkers Va Bu, bu, ven tú Ven para que se lo digan Chino, árabe Uy, 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 uy Quinchado Alegrá El papá de los videos